Ahora nos enlazamos a otro punto del Estado de México con nuestra compañera Lourdes Hurtado. Ella está siguiendo las actividades de la candidata al Partido de Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota. Lourdes, adelante con tu reporte. Muy buenas tardes, Blanca. Te saludo desde Jardines de Morelos, en Ecatepec, Estado de México, en donde hace unos momentos finalizó un mensaje de Josefina Vázquez Mota, la candidata panista, a la gubernatura del Estado de México. Recordemos, esta es la segunda vez que la candidata visita un bastión priista aquí en el Estado de México, pues arrancó su campaña desde Atlacomulco. Y ahora aquí, en la tierra de Rubiel Ávila, el actual gobernador priista del Estado de México y quien fue presidente municipal de Ecatepec de 2009 a 2011, pues bueno, se ha reunido con algunos de los habitantes del municipio. Te comento, Blanca, que por la mañana la candidata tuvo una reunión con estudiantes de la Universidad Anáhuac y destacó la importancia de los jóvenes mexiquenses, pues ellos representan el 14% de la juventud de todo el país. Les pidió que pasaran de la indignación a la acción y que participaran en estas próximas elecciones. Escuchemos. Por eso estoy aquí, frente a ustedes, en la Universidad Anáhuac, con respeto, con emoción, pero sobre todo los vengo a invitar a participar. Participen, participen y sean protagonistas de su historia y de la historia del país. Aquí afuera hay millones de mexiquenses que los están necesitando. Aquí afuera hay millones de mexiquenses que requieren de su conocimiento. Asimismo, en este evento, la candidata aprovechó para atacar la propuesta del priista Alfredo del Mazo, quien el día de ayer ofreció un salario rosa a las amas de casa mexiquenses. La candidata Josefina Vázquez Mota destacó que se necesitan medidas urgentes y más serias para atacar el problema de la violencia de género y los feminicidios en la entidad. Escuchemos. En robo, en asalto, en extorsión, en secuestro y en feminicidios. Las mujeres no necesitamos que nos vengan a pintar de color de rosa. Lo que necesitamos son las oportunidades de empleo que nos merecemos. Lo que necesitamos es el cumplimiento cabal de la ley. Lo que necesitamos es, y es lo que yo voy a hacer como gobernadora, poner fin a estos feminicidios y esta inseguridad que amenaza y que queda demostrado hoy aquí en esta universidad. Te comento que en este mensaje, en donde pudo platicar con los habitantes de Catepec, quienes le mostraron su rechazo a la inseguridad, dicen que no se sienten libres en sus propios hogares, pues Josefina les pidió que no vendieran su voto ni por despensas, ni por tarjetas, ni por cheques rosas. Hasta aquí la información blanca. Lourdes, quiero preguntarte de manera muy breve, ¿cómo han recibido en estos eventos masivos que desde el día de ayer ya ha tenido la candidata Josefina Vázquez Mota allí en el Estado de México? ¿Cómo la han recibido? Por ejemplo, hoy nos dices que está en una entidad de donde salió el gobernador actual, Eruviel Ávila, el gobernador priista, y que también gobernó este gobernador actual. ¿Cómo la han recibido? Así es, Blanca. Pues evidentemente este fue un evento mucho más pequeño que el que vimos el día de ayer en Atizapán, de Zaragoza, un municipio que es gobernado por el PAN. Aquí fueron alrededor de 500 personas a lo mucho las que atendieron al evento, mientras que ayer eran 12 mil en el arranque de la campaña. Sin embargo, han habido muchos ánimos, muchas porras, la gente parece emocionada cuando ve a Josefina, y pues bueno, por el momento hemos visto que sí, son menos los números, pero iguales los ánimos que el día de ayer. Perfecto, Lourdes Hurtado, gracias por esta información desde Ecatepec. Gracias a ti, Blanca, buena noche. Muy buenas tardes, noches, ahí lo tiene usted.